Hola, yo me llamo Ana y ella es Carla y las dos estudiamos Psicología en la Universidad de Barcelona y yo estoy aquí desde febrero. Bueno, yo llevo aquí todo el año, desde septiembre, y bueno, pues un poco nuestra opinión sobre la KULEUBE, creemos que es una muy buena universidad, no solo lo decimos nosotras, sino el ranking también, o sea, el ranking. Hola, soy Índigo, vengo de Granada, tengo 21 años, yo estudio Derecho y ADE. Yo llevo aquí todo el año en Lovaina y mi experiencia es que, bueno, primero que hay menos horas de clase al día. En Granada yo tengo 6 horas de clase todos los días y aquí tengo, pues, una hora o dos horas al día y sobre todo tengo muchos días libres. Pero también es verdad que aquí he venido con menos asignaturas, o sea, si en Granada tengo 80 créditos por año, aquí he venido con 50. Entonces no me está pareciendo muy difícil, me está pareciendo un poco más fácil que en Granada, pero en Granada tengo 6 exámenes y aquí estoy teniendo 3. Hola, soy Dani, soy estudiante de Química por la Universidad de Valencia y este año estoy aquí haciendo la máster tesis durante todo el año. Pues yo soy José y vengo de la Universidad de Sevilla, allí estudio Ingeniería Industrial y aquí he venido a hacer el año completo, o sea, con máster tesis también y aparte de la asignatura. Una vez te sitúas y demás, la verdad es que, o sea, el nivel es parecido al de España, al menos comparado con mi universidad. Después, en el tema de la máster tesis, en mi caso, se lo toman muy a pecho, eso que lo tengáis claro, si vais a hacer aquí máster tesis, que sepáis que es algo en lo que se sienta bastante, que ocupa tiempo. Soy Paloma, estudio en la Universidad de Granada Biología, el grado de Biología, y bueno, para mí la KU Leuven es una universidad bastante exigente, sobre todo por el nivel, porque es una de las mejores universidades de toda Europa, y también porque tenemos que estudiar inglés, entonces es muchísimo más complicado. Pero bueno, aún así también el nivel de exigencia es mucho mayor y por eso hemos adquirido como mucha más experiencia y tal, así que por lo menos yo lo veo algo positivo, la verdad. Te exigen, te piden más, yo creo que es otra forma de aprendizaje, yo creo que... también hay muchos exámenes orales y open book exámenes, por lo tanto tienes más que entenderlo todo y luego explicarlo con tus propias palabras. Yo mi experiencia me viene principalmente buscando un reconocimiento académico, puesto que es una de las mejores universidades de Europa y se cumple con creces porque hay profesores excepcionales, el nivel de aprendizaje es súper alto, pero como dice José, la exigencia quizás es mayor que en España. Lo recomiendo porque se aprenden muchas cosas y ves que estudias en otros que no estudiarías en España y de cosas que no hay allí, entonces al final pues sí, aprendes más. Es un poco más difícil aquí. Es más difícil y también puntúan, bueno, eso es lo que dicen todos los locales de aquí, que puntúan más bajo y además esto se ve reflejado en que nosotros, la nota que tenemos aquí luego nos suben un poco la nota. Y aquí por ejemplo lo que dicen es que la gente un 14, 15, 16, 16, 16 ya es muy alto, o sea que la gente no tiene lentes. Y además si lo que queréis es investigar en el futuro, si os metéis al máster y lo hacéis bien, ofrecen PhD con mucha más facilidad en España y después del PhD y el doctorado y puedes vivir muy bien aquí. Y está bien pagado. Y muy bien pagado. Es importante. Sí, sí, es importante. Así que nada, animaros y que disfrutéis del año que viene que aparte del tema de estudio ya sabéis lo que ofrece Leuven. Pero el ambiente es genial. Es genial, te gusta la vaina. Sí, recomendamos Leuven. Sí, sí, sí.